Los centros ecoturísticos se encuentran vacíos ante el pánico del coronavirus COVID-19. La mañana de este viernes 20 de marzo, el delegado de Protección Civil Región Tulijats, el tal Juan Núñez Cancino, dio a conocer que durante las últimas semanas se ha registrado una disminución en el número de visitantes en los centros ecoturísticos en Chiapas. Por el pánico del COVID-19, atemoriza a toda la población y esto ha provocado que las personas dejen de visitar estos espacios, generando una crisis económica para los comercios cercanos. Por recomendaciones de la Secretaría de Salud, estos espacios deben ser cerrados al público para evitar que se conviertan en focos de contagio del virus en mención.